¿Cómo están mis amigos? En esta ocasión quiero presentarles un trabajo interesante. Se trata de una matriz de LEDs de 7 por 5, donde podemos visualizar letras, caracteres y números. Para este caso simplemente tenemos la visualización de una letra, de la letra A, que se hace multiplicando cada una de las filas, mostrándose en forma secuencial, empezando por la primera fila, luego la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Estas filas toman la información directamente del puerto D, que lleva el valor hexadecimal correspondiente para cada una de las filas, y son activadas por el puerto C, apoyándonos aquí esos transistores, que me permiten hacer la conmutación y elevar un poco la corriente de salida del puerto, ya que son bastante clés los que están puestos ahí. y de esa manera hacemos el proceso de visualización. Para ver que se está visualizando, una a una vamos a ralentizar un poco el tiempo de cada una de las columnas, y vamos a ver que observamos. Listo. Entonces aquí podemos observar que se está encendiendo una a una. Bien, entonces podemos ver que al aumentar la velocidad, pues entonces el hecho de que se visualice rápido, nos permite observar completamente la letra. Repitamos, entonces vamos a disminuir el tiempo de visualización, la podemos poner en 5 milisegundos, aprovechando que tenemos ahí los 500, 5 milisegundos, y entonces de esa manera, se ve la letra completamente encendida. Bien, para cambiar la letra que queramos mostrar, entonces tenemos que cambiar los valores del puerto D, en este caso 7E, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 7E, corresponden a los valores para que se visualice la letra A. Entonces tendríamos que hacer un ejercicio encontrando cuáles serían los valores para cada una de las letras que queremos visualizar. Ahora, en el puerto C, para la habilitación de cada una de las columnas, entonces tenemos 1E para la primera, que corresponde a esta, 1D para la segunda, que corresponde a esta columna, 1B para la tercera, que es esta, 1, 7, para esta columna de aquí, y finalmente, 0F, que sería la que habilitaría la cuarta columna. Unos ejercicios que haremos más adelante, estaremos haciendo que la letra se mueva, y vamos a extender un poco más la matriz, para colocar una mayor cantidad de columnas, y poder visualizar mensajes completos, ya sea mensajes fijos, o mensajes en movimiento. Pero ya con este primer ejercicio, pues damos inicio a un proceso para visualizar mensajes en matrices, que son muy interesantes, la verdad, son ejercicios muy interesantes, que nos ayudan a comprender muy bien, todo el asunto de la programación de la columna. Muchísimas gracias, y hasta luego.